Ahí te quedas, hermanita. Entonces yo creo que ya puedo criticar películas ahora sí de manera profesional. No, pero miren, ya. En plan serio, llevan muchísimo tiempo pidiéndome que vuelva a burlarme de una película pedorra. Y pues la semana pasada salió la segunda parte de la de A Través de Mi Ventana. Pero el Washington ya me ganó a hacerle video. De hecho sí la vi y le pensaba hacer video. Pero dije, wey, ¿no le echo video a la primera? ¿Por qué le haría un video a la segunda? No sé, luego me burlo de esas películas. Como ya vieron en el título, verdaderamente encontré una que es muchísimo peor. Spoiler, se trata de una morra que se enamora de su hermanastro millonario. Que aparte es un malote, pandillero, pero es millonario. Y la morra tiene a dar issues. Se llama Culpa Mía. Desconozco por qué siguen adaptando películas de libros de Wattpad. Cuando todas son lo mismo, wey. O sea, está bien. Miren, yo entiendo que existen las fanfics y que hay mucha gente que pues no folla. Entonces se siente con la necesidad de leer mamadas como... Me cogí a mi hermanastro. Y ya está bien, wey. O sea, me parece triste, al chile sí. Pero pues cada quien hace lo que quiera con su cola, ¿no? Pero es que wey, neta, estas películas se me hace que romantizan cosas bien pinches tóxicas a la verga. Ni siquiera sé por dónde empezar. Yo creo que mejor vámonos directo al mole. Es una película que comienza con un montaje de una morra que se está mudando de casa. Esta es Noah. Dato curioso, la morra se llama Noah en referencia a Noah Centenario. No sé cómo verga se diga su nombre. El wey que sale en todas las películas de Wattpad. No se crean, eso es un dato curioso que me saqué del culo. Y pues se muda con su mamá a casa de, pues, el nuevo esposo de su mamá. Que es un millonario que tiene cara de que salen novelas. Me da hueva confirmar, pero estoy seguro que ese wey sale en novelas. Pues básicamente están en el coche y la morra le está diciendo a la morra. O sea, se está quejando la morra de que, ay, yo no me quiero mudar a una mansión. Ni quiero meterme en un colegio de paga. Y mucho menos que me lo pague un desconocido. Me caga que me sé ese diálogo. Y pues ya básicamente es una morra que se está quejando de que su mamá se acaba de casar con un modelo de Televisa que tiene una mansión. Porque todos los personajes de tu nombre en Wattpad son, son quejumbrosas, wey. Es parte de su carácter. Son gente que nada les parece a la verga, wey. Son como yo. Yo soy tu nombre. Bueno, total. Llegan a la mansión. El vato la saluda y el amor le dice. Ey, no me da gusto verte a ti a la verga. No me caes bien. No eres mi papá. Tengo dar issues. Llega, se mete, ve su cuarto y dice. No mames, tengo un clóset gigante. ¿Quién lo diría? Vivo en una mansión. La neta, aquí no puse mucha atención. Pero es un pedo así de que la morra no quiere que su mamá se dé cuenta que le da gusto. Que le compraron cosas caras. Su padrastro millonario. Pero bueno, total. Está, la morra está hablando con su amiga. Es importante mencionar que tiene una mejor amiga y un novio. En su pueblito en el que vivía antes. La morra no para de quejarse de que. Mamá, es que nos mudamos aquí sin mi consentimiento. Yo quería andar con mi pinche novia apestoso. Y mi amiga con la que me drogaba. Pero bueno, está hablando por teléfono con esta morra y le está diciendo. Que no mames, está grandísimo mi clóset y te extraño un chingo. Y la amiga le dice. Yo también te extraño un chingo. Y luego la morra dice. Espera, tengo que ir a conocer a mi hermanastro. Ah, no sé qué rando. Dice tengo que conocer a mi hermanastro porque la morra le caga a su familia apostiza. Nada más baja a buscar algo de comer. Y oh, sorpresa, se encuentra al güey atrás del refri. Y pasa una interacción de esas que pasan en todas las películas de Wattpad. Donde los dos protagonistas se conocen. Y se empiezan a medio ligar. Y la morra hace como que no le gusta el vato. Y el vato hace como de que vamos a acabar follando. Total, ese día en la noche tienen que ir a una cena familiar o algo para conocerse. No sé, una mamada así. Y la morra baja con una playera de una banda y unas botas. O sea, ese es su outfit, güey. Su outfit formal. Es parte de la rebeldía, güey. Soy tu nombre. Me caga la riqueza y los vestidos. Yo no soy como las demás chicas. Bueno, total, están en la cena. Tienen como una interacción así de que, ah, pues no se llevan bien. Qué sorpresa, güey. No es como que en 20 minutos ya se van a andar besando. Y pues el vato dice que, ah, perdón. Es que me tengo que ir a chambear. Y ahí es donde nos enteramos que este güey está estudiando de derecho. O sea, el güey está grande. Ya tiene pelos. La morra dice de que, no, pues al chile yo tampoco quiero estar en esta cena. Me voy a ir a la casa de la verga. Y pues el vato le dice de que, no, tú te quedas aquí. Y luego la mamá le dice, no, se van a ir juntos. Para que convivan un poquito más. Y pues en el coche, pues se van peleando básicamente. La morra le dice de que me caes muy mal. Y el güey le dice, tú también me caes mal. Y se están peleando así hasta que la morra toca un tema sensible. Y le dice una mamá de que, tú nunca vas a saber lo que es el amor de una madre. Y el güey le dice, bájate o te bajo. Y la acaba bajando a media carretera en la noche. Y la deja ahí sola. Entonces la morra se queda ahí en medio de la nada. Y en eso, pues pasa un coche. Y pues, sorpresa, es un güey que es amigo del pendejo este de su hermanastro, güey. Es un random que tiene cabeza de coco. Resulta que el güey este va a ir a una peda. Y pues, sorpresa, el hermanastro va a estar en la peda. Le dice, que sí, Nick, es el alma de la fiesta. Yo te llevo a la fiesta. No sé qué pedo con estas películas. Pero parece una de esas pedas de celebridades en Hollywood que, no sé, de tiktokers, güey, saben. Pero esas pedas no pasan en la vida real, güey, ¿ok? O sea, tienes a todo el mundo encuerado. Como pinches 50 jeeps ahí, güey. Gente brincando así en la jeep, aventándose clavados. O sea, sí son millonarios y todo el pedo. Pero no mames, güey. Eso no pasa a menos que vivas en Hollywood, ¿ok? Bueno, total. Llega la peda. Y el hermanastro la confronta. Le dice, ¿qué? ¿Qué pedo? ¿Qué haces aquí? Y pues, la morra le dice, ¿eh? Si no le puedes decir nada. Porque le dijiste a tu papá que ibas a trabajar. Y estás empedando. Y pues ya quedan en de que, ah, está bien. No me meto contigo. Tú no te metas conmigo. Yo en mi pedo, tú en tu pedo. Cada quien feliz, ¿ok? Entonces la morra se va a disfrutar la fiesta. Según esto, conoce a la mejor amiga de este cabrón, güey. Para el día siguiente ya son mejores amigas. Ah, me faltó mencionar que cuando llega la peda del vato este. Se está dando shots como de cinco ombligos diferentes. Y agarrándose como a tres morras. Y la morra ve eso. Y dice, ah, no puedo creer que este voy a ser un fuckboy. Y pues bueno, después de su confrontación pendeja. Pasan como dos minutos. Luego llega un güey a tirarle el pedo a la morra esta. Y, oh, sorpresa, al hermanastro le dan celos, güey. Llega y empuja al vato a la verga. Y le dice, no, te vuelves a acercar a ella y vete de la fiesta. Pero pues, de hecho, sí, el güey sí la había drogado. Le había dado un vaso con alguna mamada, güey. Entonces, pues, la morra se zumba. El güey la carga y se la lleva a su casa. Tienen como una conversación en la que el güey se da cuenta de, ah, qué tierno. Es una morra que está high y está diciendo puras mamadas. Qué chistoso, güey. Al día siguiente se levanta bien cruda la morra. Obviamente no se acuerda de nada porque, pues, la drogaron. Y le pregunta al vato, ¿qué me hiciste? Y la morra le dice, no es cierto, no me hiciste nada, yo lo sé. Y, pues, bueno, al parecer como ahora ya se llevan bien porque la rescató de una peda. La invita a la playa con sus compas. Y el güey se cambia enfrente de todos. Es una escena bien random que al chile no aporta nada a la historia. Lo único que aporta es que la morra le ve la cola al güey. De hecho, ahora que lo pienso, está muy innecesaria toda la escena de la playa. Lo verdaderamente lo único que pasa en la playa es que llegan unas morras y le dice, invítanos a lo de hoy en la noche. Y luego la morra pregunta, ¿qué pedo que va a pasar hoy en la noche? Y la amiga le dice, ah, van a correr, van a jugar a las carreritas clandestinas. Es un gran factor en esta película, las carreras ilegales. Me faltó mencionar que en la peda de hace rato resulta que el güey este es como parte de una pandilla. De hecho, nunca explica ni qué pedo. Solo sé que se supone que hay dos pandillas. Los rojos son los buenos, creo. Pero bueno, me estoy desviando del tema. La cosa es que ya están en la carrera y está el güey este zarro y su pandilla corriendo contra la pandilla del güey. Gana el vato este y el otro güey hace berrinche. Luego todos empiezan a empedar. A Noah le llega un mensaje, que es una foto anónima. Que son su mejor amiga y su novio besándose. ¡Wow! ¿Quién lo diría, güey? Es casi, casi como si al principio te lo pusieron en la puta cara que eso iba a pasar. Pero bueno, como cualquier persona sana, la morra dice, pues ¿sabes qué? Me voy a poner una pedota, me voy a besuquear con todos y le voy a mandar fotos yo a este güey agarrándome a todos a la verga. Entonces pues empieza a besar con muchos randoms hasta que el vato, este hermanastro, la ve. Y obviamente se la va a hacer de pedo al güey que la está besando. Le dice algo de que, estás en mi coche hermano, quítate a la verga. Y empieza a hablar con la morra y le dice de que, oye, ¿qué pedo? ¿Qué pasó? Y la morra le dice, no es como que te importe. Ya saben, esas pinches conversaciones que una puberta escribió que cree que es como la gente liga. Y ya pues la morra le explica de que, ah, es que este cabrón me puso el cuerno. Y ahora yo quiero besarme con alguien y mandarle una foto. Entonces pues como buen hermanastro le dice de que, ah, pues yo te beso. Mándale una foto besándome a mí. No, nada más la besa, güey. La besa y le agarra la entrepierna. Al chile, esta película está muy sexosa. Y pues bueno, la morra se toma la foto besando al güey. ¿Y qué creen que pasa, güey? Quiero que escuchen bien la mamada que pasa después de esto. Después de besarse con su hermanastra, güey. El vato está tan caliente que se va a coger a una random. O sea, deja a la morra en el coche. Le dice de que, espérame aquí. Ahorita vengo, te voy a llevar a la casa. Ah, porque la condición de que lo besara era de que te beso yo y tómate una foto conmigo. Pero ya te llevo a la casa porque soy un puto celoso tóxico. Y no puedes salir a la verga porque eres mía. Aunque eres mi hermanastra. Ya dije que tengo mommy issues. Pero bueno, la deja en el coche. Le dice, ahorita vengo. Y se va a coger a otro coche. Con otra morra. Y pues mientras la morra lo está esperando en el coche. El pinche cholillo este. Dice de que, ah, pues ya toca la final. Y este cabrón no llega y dejó a esta morra en el coche. Voy a retar a esta morra una carrera. Y le voy a ganar a la verga. Entonces le dice a la morra de que. A ver, pues si no está este güey. Pues voy a competir contra ti. Esta es la final de los jefes de la pandilla. Pero tú estás en el coche y ese güey no. Así que vamos a competir. Es más, te doy 5 segundos de ventaja. Pues aquí es donde nos enteramos. Que dato curioso. La morra, pues al parecer es una verga manejando güey. Le parte su madre al checo. Pero bueno güey, total. La morra termina corriendo contra el güey este cholillo. Y pues lo hace cagada. Le gana. Y cuando le gana, el güey hace un berrinche. Y llega con el hermanastro y se le empieza a hacer de pedo. De que oye, que pedo. Rompiste las reglas. Y me hizo mierda esta morra. Pero igual perdiste tú. Porque no corriste tú. Y me la pelas. Y me tienes que dar tu coche. Y el cabrón le da su coche güey. O sea, yo sé que el güey parece asaltante y todo el pedo. Pero que verga güey. Total, el obato acaba perdiendo como un millón de pesos. O sepa la verga cuánto. Y el coche. Todo eso acaba en una pelea. Porque el cholillo le dijo zorra a la hermanastra. Y el güey se enojó. Porque le gusta su hermanastra. Y ya pues se acaban yendo a la casa. Y pues el hermanastro desaparece por varios días. Es un pedazo de la película que te dan a entender. Como que pasaron varios días de que el güey desapareció. Pero como pasan dos segundos no se nota. O sea, se supone que pasa todo un evento de gala. Y el papá está decepcionado de que su hijo no fue. Y mientras está pasando eso nos enseñan. Pues ya que Nick tiene una hermanita güey. Que requiere de atención médica constante. Y la cuida. Miren, es fuckboy. Es cholo. Se pelea. Hace carreras ilegales. Pero es buen hermano güey. Cuida a su hermanita de cinco años. Porque su mamá no quiere ninguno de los dos. Y pues ya después de eso. Regresa a la casa. En la noche después de que fue el evento. Y el amor le dice de que. Ah, ¿dónde estuviste? Tu papá te estaba buscando. Ajá, ajá. Y se la besuquea güey. Se empiezan a agarrar. Así nada más. Se traían ganas desde que se besuquearon en el coche. Entonces la morra le dice de que. Oye güey, soy tu hermanastra y tengo 17. Y como cualquier persona sana le dice de que. Nomás bésame hasta que tenga 18. Pues bésame hasta que cumpla los 10. Y ya pues el güey dice de que no, esto está mal. Tú crees güey, tienes como 23 años. Y te estás agarrando tu hermanastra de 17. Tú crees que está mal. Pero pues ya se llevan bien güey. Ya se besuquearon, ya se manosearon. Y ahora son compas güey. Lo normal, ¿no? ¿Qué pedo con la gente que escribe estas historias? Y pues ya, al día siguiente. Resulta que el cabrón que le puso el cuerno con su mejor amiga. La fue a visitar de sorpresa. Y todavía llega la mamá y le dice de que. Mira, te traje una sorpresa. Mira, es el cabrón que se cogió a tu mejor amiga estando contigo. Y por alguna razón la morra se siente culpable. De que no mames, se va a dar cuenta de que el güey de la foto era mi hermanastro. Mi hermana en Cristo. ¿Por qué no le dijiste a tu mamá que cortaste a la verga? No te ayudas. Y pues ya pasa una escena muy rara. Resulta que el mismo día pues tenían un albercado. No sé qué chingados hacían todos los cabrones del pueblo ahí. Y pues llega el güey a este random. Bueno, no es este random, es su novio. Su ex. Porque le puso el cuerno. A querer pedirle disculpas a la morra. Le dice algo de que. Ay, fue un error. Y pues el hermanastro, ¿qué hace? ¿Cómo reacciona esto? Se besuquea con ella en la alberca. A escondidas. Y a la morra eso le prende. A todo esto desde pues la carrera. A la morra le han estado llegando cartas. Como de amenaza. Pero bueno, mientras está el ex en la casa. El otro, el hermanastro va a. No sé güey, está caminando en la calle. Por alguna extraña razón. Y pues, oh verga, es el cholillo. Y lo está siguiendo. Le está tirando pleito. Le está diciendo de que mira, mira güey. Te gané el coche. Porque no pudiste correr. Y me ganó tu hermanita. Pero te gané el coche. Corte A. Está el güey con un ojo morado. Y llega a su casa. Que me peleé. Me peleé por ti nena. Y se acaban besando. Obviamente. A todo esto, mientras el güey estaba afuera. Se supone que la morra iba a estar hablando con su ex. Pero pues eso nunca pasó güey. Porque obviamente la morra no va a perdonar a este cabrón. Por dos motivos güey. Porque ya le puso el cuerno con la mejor amiga. Y por qué esta morra ya le gusta a su hermanastro. Apenas vamos como a la mitad de la película. Pero bueno, ya que está la morra esta besuqueándose a su hermanastro. Después de que se lo puteó el cholillo. Pues llega este güey a querer hablar con ella. Y los atrapa. Y la morra le dice. ¿Sabes qué quieres que te perdone? No le digas a mi mamá que me estoy agarrando a mi hermanastro. Y el ex no vuelve a salir en toda la película. Pero bueno. Al día siguiente. Después de que se lo agarraron a vergasos en la calle. El güey dice. ¿Sabes qué es buena idea? Vamos a tener un día padre. Todos en familia. Todos en todos los compas. Vamos a un estacionamiento abandonado. A pelearnos con un señor. Verdaderamente las cosas en esta película pasan así. Nada más pasan güey. No tienen ningún hilo que las conecte. Solamente pasan. En una escena. Está la morra besuqueándose con este güey. Y dos segundos después. Ya son como tres días después. Y están todos los amigos del güey en el coche. Yendo a un lugar que al Chile no sabemos cuál es. Pero bueno. Se bajan en el estacionamiento. Pasa una escena. Demasiado sexosa en donde. Les voy a poner el audio güey. Ustedes imagínense lo que está pasando. No necesitas besos. Sino volcanes de fuego en tu boca. Pero bueno. Después de eso la morra se entera que. Oh. Esta cita no es una cita. Nos trajo al club de la pelea. Cabe recalcar. No se me olvidó porque este güey verdaderamente no es nada relevante para la historia. El güey que la rescató de la calle. Cuando este cabrón la dejó abandonada. Porque le dijo que no tenía mamá. Pues está invitado a esta madre. No sé por qué. Si no se lleva con el hermanastro al parecer. Pero la morra lo invitó. Y pues cuando la morra se berrinche. De que oye. Pues al Chile no te quiero ver pelear. Porque qué pedo. Qué chingados con esto. Se va. Y el otro güey la sigue. ¿Y qué creen que pasa? Obviamente el hermanastro va. Y se la hace de pedo. Le dice. De que oye. Deja de tirarle el pedo a mi hermana. Solo yo me la puedo besar. Y pues ya básicamente acaban peleados güey. Pasan como 5 minutos de un montaje. Donde se supone que están peleados. O sea. Tienen su vida normal. Pero pues ya no hablan. Aunque viven juntos. Ya no hablan güey. La morra lo ignora. El güey la ignora. Ya saben. Cosas normales. Pero bueno. El montaje acaba con que la morra va a otra peda con la amiga. Y mientras ella va a la peda. Está este güey hablando con su papá. Pero. Aquí está el plot twist de la película güey. Pues resulta. Que la mamá andaba con un pinche loquito. Drogadicto. Golpe a esposas güey. Los divorciaron. Pues la morra testificó en contra de su papá. Porque su papá la atacó con un cuchillo. Y pues. La mamá está preocupada. De que este güey ya salió de la cárcel. Y va a querer venganza. Si no se han dado cuenta. El plot twist. Es que. Es que. El chulillo no es el que le ha mandado las amenazas güey. Es su papá. Sabemos eso. Porque en los últimos 10 minutos. Cuando están contando eso. Ponen al pinche papá. Estalqueando a la morra. Mientras ya no está con este güey. Porque se pelearon. Pero bueno. Está el papá. Esperando a la morra. Afuera de la peda. Va a secuestrar a su hija. ¿Por qué escribirías esto? Pero. Oh sorpresa. La salva la amiga. Porque le marca a este güey. Y le dice. Oye venos a recoger güey. Hacen como un de esas cosas que te tratan de hacer creer que va a pasar algo. Pero pasa la otra cosa. O sea te hacen creer que el papá las va a secuestrar. Pero no. Es el güey este que las asustó. Llega y las asusta. Y les dice. Sorpresa ya estaba aquí. Pero pues la morra esta. La principal. Se regresa porque se le olvidó su pinche suéter. O sepa la verga que. Y de la nada. Una morra. Pues decide hacerle una jugarreta épica güey. La encierra. Le dice. Ah tu chamarra está en el closet güey. Y la encierra ahí. Cosa súper normal que hacen los adultos en las pedas güey. Pero bueno esto hace que. Pues se le reactiven los recuerdos de Vietnam a la morra. Porque pues se escondían en el closet cuando sus papás estaban peleando. Y pues llega el vato este. La rescata. Se la lleva a la casa. Y la morra le dice. Que no. No quiero dormir sola. Quédate conmigo. Y duermen juntos encuerados. Entonces pues al día siguiente. El papá está buscando a este cabrón. Y le toca la puerta a la morra. Y oh verga. Los atrapa juntos. Pero poco sabe el papá que no estaban follando güey. Pero bueno eso no es relevante. Porque el motivo por el que el papá estaba buscando a este güey. Es porque su hermana de verdad. O sea su hermanita. Tuvo una emergencia en el hospital. Entonces pues en chinga van estos güeyes al hospital. Visitan a la hermanita. Y ah pues resulta que todo bien güey. No más. A la hermanita se le hizo cagado güey. Apagar la alarma de sus medicinas. Para hacerle una jugarreta a los médicos güey. Qué chistoso ¿no? Pero bueno después de que sucede esto. Pues van a regresar a la casa. Así pues tienen que confrontar a sus papás. Porque ya saben que se están dando güey. Y hasta tiene una conversación de que. Es que no mames. Ni siquiera estábamos cogiendo. Nada más estábamos durmiendo. Encuerados juntos güey. Entonces mientras van de regreso. Tienen la maravillosa idea de. Pues si ya nos van a cagar palo. Hay que follar güey. Y cogen en la playa. No es higiénico güey. Te va a dar. Se te va a meter arena a la cola. Y pues si es como un montaje de 10 minutos. Donde están follando. Y el güey dice de que. Ay eres bien mala. Ya me acabé. Ya me acabé los condones. Vamos a comprar más. Y qué creen que pasa. Cuando van a la farmacia güey. Se baja el vato a la farmacia. Y mientras está comprando condones. Llega el cholito. Y la secuestra güey. Y pues bueno. Total el plot twist es que. El papá. El papá de la morra. El pendejo este. Es amigo del cholillo. Y pues trabajaron juntos para secuestrar a la morra. Entonces pues el papá. Extorsiona a su ex esposa. Para decirle que dame un millón de euros. A las 3 de la tarde en este lugar. O lastimo a la niña. Y pues pasa toda una secuencia. Que pues todo el tiempo sabes que. El chile no va a pasar nada güey. La mamá dice de que no. Pues no. Ni siquiera va a venir. Nomás está. Nos quiere joder la vida. Y pues tiene razón güey. De hecho el papá nunca pensó que iba a hacer eso. Nada más los puso ahí. Porque los quería matar. Puso una GoPro. Ahí en la glorieta. Para poderlos espiar. Mientras todo esto está pasando. El hermanastro obviamente está haciendo su berrinche. De que no puede ser. Todo esto es mi culpa. Todo por querer follar. Y pues luego recuerda que. Pues su coche lo tiene el cholillo. ¿Por qué no hicieron esto? Desde que le robaron el puto. ¿Por qué no fueron a las autoridades? A recuperar el puto coche. Y que metieron a estos güeyes a la cárcel. Desde antes no entiendo. ¿Ok? Pero bueno. Se le prende el foco. Y dice. Ah pues no mames tienen mi coche güey. Le voy a marcar al seguro. Para que lo localicen. Y encontremos donde están estos pendejos güey. Pero pues. El papá escucha eso. Porque pues. Ya les dije. Puso una GoPro en la glorieta. Entonces pues se escapa en el coche robado con la hija. Pone a la hija a manejar. Mientras él está de copiloto. Porque tiene que dispararle a la gente. Entonces pues una escena épica de persecución de coches. Salida directamente rápido y furioso. Donde la morra está manejando. El papá le dice. Que vete por aquí. Le voy a disparar a tu mamá. Y obviamente falla. Entonces pues está la persecución del coche bellísima. Mientras tanto la morra está hablando con su papá. Diciéndole de que. Ah. ¿Por qué no pudiste ser un buen papá? Y me gustaba que me enseñaste a manejar como Toretto. Y el güey le dice. De que pues. No me hubieras acusado con la policía. De que te pegaba. No sé. Es una conversación muy rara güey. Pero bueno. Total. Son como 10 minutos de persecución. Al final acaban en el muelle. Y el papá dice. Que pues este es el final. De tu. De tu camino. Ah. Y le apunta la cabeza a su hija. No sé si menciona que la persecución era entre el hermanastro. Y la morra. Y pues bueno. Están de que los dos coches frente a frente. Cruzan miradas. Esta es la parte más pendeja de la película. Ok. Los dos aceleran. Y hacen una maniobra. Que mencionaron. Hace rato en la película. Cuando la morra andaba viendo Rápidos y Furiosos. No es mamá. Si estaba viendo Rápidos y Furiosos. Que el güey le dice. Eso es imposible. Y la morra le dice. No. Solo tiras el freno de mano. Giras 20 grados y hacia la derecha. Y 40 hacia la izquierda. Y puedes hacer eso. Y mientras hacen la maniobra. Los güeyes se agachan. Y la policía le dispara al papá. Y lo matan güey. Y ahí acaba el conflicto de la película. Entonces pues después de eso. Pues ya los papás están felices. Porque mataron ya a Loquito. Y porque pues recuperaron a la morra. Que estaba secuestrada. Y pues la película acaba. En que siguen cogiendo. Pero escondidas. Y la última línea de la película. Es la mamá diciéndole al padrastro. Esto tiene que parar. Implicando que hay una segunda película. En la que los regañan. Por estar follando. Y pues esa fue la película. Verdaderamente creo que es la peor película. Que existe de Wattpad. O sea yo sé que. Hay muchas de Wattpad. Y es una competencia muy difícil. Pero verdaderamente yo creo que no existe. Una peor película de Wattpad que esta. Yo sé que este es el primer video. Que hago burlándome de las películas de Wattpad. Pero al chile dudo que lleguemos a encontrar una peor que esta. Si alguien sabe de alguna dígame. Yo encantado de ver mierda y burlarme de ella wey. Como conclusión. Qué mala película wey. No sé ni qué decir. Estoy anonadado. Verdaderamente esta película junta toda la mierda de las películas de Wattpad. Y la eleva al mil por ciento wey. O sea tiene de todo wey. Tiene hermanastros, millonarios, cholos, pandilleros, carros, secuestros wey. ¿Qué más quieres wey? Aquí podría dar un mensaje de que. Ay pues que de la verga que. Que la chaviza. Romantice cosas así wey. Pero pues ya dije eso. No voy a dejar que mis hijos vean este tipo de mierda cuando estén pubertos. Y si lo hacen. Quiero que les manden este video. Hijo estoy decepcionado de ti por ver esta mierda. Pero bueno. Al chile ya no sé ni qué decir. Yo creo que. Todas aquí estamos de acuerdo. Que la persona que escribió esto esté enferma wey. Pero bueno. Yo creo que ya lo vamos a dejar aquí. Si les usó esta pentejada. No olviden darle like y suscribirse. Como siempre. No olviden tomar agua. Si te han notado en el que quieran que hable. O quieran que me burle de las detrás de mi ventana. Díganme. Ahí está. En los comentarios. Pero por mientras. De mi parte es todo. Se me cuidan. No se droguen. No mueran. Y sobre todo. Ya dejen de adaptar películas de Wattpad. Por favor. Amazon. Quierete dos pesos. Eso es todo. Muchas gracias. Bye bye. Chau. 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 Gracias por ver el video